4, 11 minutos. Varias cositas muy breves. Bien. La frase de Olga Fernández, director de Lindri, convocando al país a hacer un plan de agua a 20 años, utilizo sus palabras. Hacemos un llamado a toda la sociedad dominicana para desarrollar un plan integral en el sector agua a 20 años, porque los niveles son críticos. Y el par es un denunciante, ¿verdad? Siguen siendo denunciantes los funcionarios vinculados al tema agua. Y de algo llama a la sociedad, no al gobierno, a la presidencia, donde él y otros funcionarios entregaron información, no digamos planes, información para la que la presidencia a partir de ahí hiciera los decretos de lugar y resoluciones para enfrentar la sequía y los problemas que tenemos de abastecimiento de agua, como se ha hecho en California, como se ha hecho en Puerto Rico, como se ha hecho en Panamá, donde, como hemos dicho en varias ocasiones, hasta han limitado los días de clases. Pero el director de Lindri dice que es la sociedad. Parece que no quiere provocar lo que ocurrió con el director de INAPA, que ya es un exfuncionario. De otro lado, los legisladores se siguen quejando de la Junta Central Electoral y llamaron mucho la atención los tuits del secretario general del PLD, Reynaldo Paret, presidente de la Asamblea Nacional, que dijo que la Junta debería aplazar al 20 una disposición constitucional de 2010. O sea, no solo pasaron dos a las elecciones del 12, van a ir seis aplicándolo ahora como se va a aplicar, porque ya la Junta lo aprobó y la Junta no puede desconocer la Constitución. El argumento de algunos partidos es que les traería dificultades internas, porque ya esas diputaciones tienen nombres y ellos están negociando, y para esto se pusieron de acuerdo PRM y PLD, que muy pocas cosas se ponen de acuerdo. Los argumentos no tienen sustento, porque la Constitución, los legisladores no la aprueban en función de lo que pueda dificultar en algún momento la vida de un partido o alguna negociación. Reynaldo Paret decía que fue delegado político del PLD de siete años y que nunca se había dado una decisión contraria a los partidos. Yo digo, no es vinculante. Los partidos opinan. La Junta escucha la opinión de los partidos por un asunto de tradición, pero no es vinculante. Los partidos pueden opinar como los dictámenes del Ministerio Público y los jueces determinan. En este caso, la Junta los escucha, pero toma una decisión. Y la decisión en este caso es no violar la Constitución de la República que aprobaron los honorables. En el caso del voto de la mujer, los partidos que las efemérides hablan maravillas de la mujer intentaron engañar a sus mujeres y en esto coincidieron PRD y PLD en las elecciones del 6 o del 8. El 6 o del 8. No recuerdo bien ahora. Es un 33%. La cuota, sí. Entonces te doy el último tercio en lugares donde solo hay dos diputaciones. Así no, por Dios. Entonces, la Junta tuvo que decirle, no, tiene que respetarlo. Se pusieron de acuerdo todos, como en este caso. Y la Junta reiteró la postura y se hizo lo que la Junta dispuso. Pero no solo porque lo dispuso la Junta, sino porque la Junta se acogió a la ley que esos legisladores aprobaron. En este caso, la Junta se acoge a la Constitución, a la decisión tomada por los legisladores en la Constitución del 10. Esto pasó también, bueno, el Tribunal Superior Electoral le enmendó la plana al Partido de la Liberación Dominicana en la elección de autoridades internas y hay discusiones y hay recursos elevados en la actualidad ante el Tribunal Superior Electoral, ante esas decisiones que estaban en la Junta cuando tenía los componentes administrativos y contenciosos. En este caso, el Tribunal Superior Electoral también tiene que estar enmendando de las planas a los partidos que conspiran contra la democracia interna y olvidan los legisladores que en el 10 constitucionalizaron los partidos y que ya usted no puede hacer con los estatutos lo que le vienen ganas o hacer unos estatutos como usted puede tomar disposiciones en su casa. Eso no se puede hacer y eso tienen que entenderlo de una vez y por todos los partidos. Finalmente, escuché a René Fortunato en Sol de la Mañana y la verdad que no me convenció lo relativo a que fue un error el no consignar en su libro que ese emblemático poema, poema-canción desde hace muchos años y en la voz del magistrado Fernando Casado y desde hace unos años también en la voz de Sergio Vargas un excelente arreglo. Bueno, los dos son excelentes arreglos. Es imposible que haya un error, un olvido en consignar que repito que esa emblemática canción de la revolución de abril y esa canción de esperanza, una primavera para el mundo. René no haya consignado que es de la autoría de René de Risco y Bermúdez. René intentó justificarse presentando una carta de autorización de 2003 de la hija de René de Risco, Minerva. En la carta que él solicitaba para la presentación de un video, de un trabajo audiovisual decía específicamente que autorizaba la utilización de fragmentos del poema para tener utilizado ahí. No era extensiva a 10 años, 12, 14 años después para elaborar un libro y tomar el título del poema sin consignar a quien pertenece. Como muy bien le dijo, como muy bien le explicó el distinguidísimo abogado, en este caso esposo de Minerva, Flavio Barido Espinal, aún en los casos en que se autoriza, se da, se entrega, que Pablo me entregue el año que vivimos en peligro y mira, eso es tuyo, tómalo, explótalo, úsalo. En algún lugar, yo tengo que consignar que eso era original del McKinney, en algún lugar privilegiado por tratarse de una persona de esta proyección y de lo que simboliza ese poema y de las luchas de René de Risco y otros jóvenes de ese momento en un lugar destacado, con la foto de René, ese poema pertenece a René de Risco y una breve información porque algunos colegas en la atenuación del conflicto han dicho, bueno, como quiera es un homenaje a él, no, si no dicen que es él, no puede ser un homenaje a él. No, no, señores mayores sabemos. No puede ser homenaje a él, sabemos lo que tenemos a R40. Y se está violentando la ley inclusive de derechos de propiedad intelectual. Yo creo que él debió presentar excusas y resolver esto, no intentar justificarlo y hasta descalificar familiar y colocar la situación en un contexto que nunca debió estar. Él ha fallado y me duele plantearlo así porque es un amigo de muchos años. Hemos estado en proyectos juntos, pero ha fallado gravemente y lo peor es reiterarse en el error cuando tienes la oportunidad de presentar unas excusas y salvar la situación. Sobre todo porque me reitero, esto solamente bastaba con, se cometió el error inmediatamente tratar de subsanarlo dando una explicación a esa familia que se lo merece y buscando los correctivos del lugar. Pero la defensa lo que ha hecho es agravar todo esto. Porque mira, hay una película, se hizo una película hace muchos años en base a partir de un libro que se llama, que una de las traducciones que se hacen es el año que vivimos en peligro. No todas, la mayoría dice el año que se vivió peligrosamente, pero algunas traducciones hablan del año que vivimos en peligro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo en el año 2005 publiqué un libro con ese título. Entonces, en mi libro no aparecen los que podrían ser, porque esto está en inglés y la traducción no es exacta, lo que podrían ser los créditos a ese señor. Ahora, este es un señor que escribió un libro en los Estados Unidos hace 30 años y yo tomo eso porque mi libro era un diario de los últimos 365 días del gobierno 2004. Entonces, yo me asumo, asumo eso como un error. Asumo eso como un error. Pero si quiero, digo que no es un error en el sentido de lo que acabo de explicar. Ahora, en esto, una primavera para el mundo es el país cantando a la esperanza después de lo que significó abril para la generación de René del Risco Bermúdez. Entonces, esto bastaba. Caramba, he fallado. En estas cosas yo pienso que hay que, la humildad siempre, la humildad siempre ayuda. En mi comentario, en mi comentario yo, yo tenía unas cuantas cosas, pero lo cierto es que si ustedes revisan el programa de hoy, comenzamos hablando de la juventud y Elizabeth tocó la ley de la juventud. Cristian pasó a la constitución. Señores, en las dictaduras, en la dictadura y en la dicta blanda, la lucha era por poder denunciar. Cuando se fue la dicta blanda, llegó el PRD y luego el PLD con reformistas por en medio, entramos a una situación muy triste que yo llamé entonces el país I. Y era que en los 12 años tú hacía denuncias y podían matarte. Pero llegó la época triste en que ya no te mataban, sino que el poder te decía I. O sea, ok, hiciste la denuncia I. No te vas a hacer caso. Entonces, aquí seguimos, siguió pasando el tiempo y estamos llegando a tensión, poder político y empresarial de este país, a los que tienen mucho que perder, al peor de los momentos. ¿Por qué? Porque lo de aquí ya no es una ley para tal cosa, modificar la ley. Mira, hay que hacer ahora que el 5% para la salud. Que entonces que la ley de la juventud dice que más de 25. Entonces, bueno, Elizabeth propone, pues yo, pero vamos a poner la de 20 y da los argumentos. Entonces, el país está llegando al peor de los momentos. Que es que yo le digo a Elizabeth, ¿y para qué tú quieres que se cambie de 25 a 20? Si hay 200 leyes que no se cumplen y estamos viviendo ya el acabose del empezose de esto, que es donde el presidente de la Asamblea Nacional, en el momento en que se promulga y se aprueba la constitución actual, le dice a la Junta Central, pero esa ley, pues, la va a funcionar en el 20, que los PLDistas tenemos un problema aquí. Y así con todo. O sea, el PLD y el PRD y los reformistas, pero sobre todo los partidos progresistas y liberales, todos estos años, y no han sido capaces ni siquiera de sincerizar el asunto de los porcentajes que asignan leyes a los presupuestos. El 16 del presupuesto está para educación, el tanto para la UAS, el otro para la justicia y nada de eso se cumple. Entonces, por lo menos, vamos a hacer... Tanto para los ayuntamientos. El 10, eso es una utopía, como ciertos amores, eso es una utopía. Y que te lo mantienen eso como utopía. Entonces, vamos a ver si aquí esos partidos que no han sido capaces ni siquiera de sincerizar si aquí nos ponemos las pilas los que más tenemos que perder porque un país no puede seguir en paz, una democracia no puede durar en una situación donde ya no es un asunto de que hayan leyes para que la juventud tal cosa, que hayan leyes para las mujeres, que haya ley general de electricidad. Ahora que viene Morrison, que nos mandan a Morrison siempre para mi mamá en la crisis. O sea, no, estamos llegando al peor de los momentos. Es ok, eso la ley lo dice y así es. Coming for the Maurits.